Esta semana en Deporte Real Madrid y Las Palmas se enfrentaron El América no pudo ganar en el Azteca El equipo de Memo Ochoa sufrió una derrota por la mínima Todo esto y mucho más en Deporte ¿Cómo están amigos? Soy Regina Bravo Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición de Deporte Recordando su pasado regio, el ex tigre Guido Pizarro Le dedicó el único gol del Sevilla a la afición felina Los blanquirrojos cayeron dos goles por uno frente al Barcelona Quien ganó con doblete de Paco Alcácer Esto es lo que pasó en la Liga Española Un empate de dos tantos entre el Betis y el Getafe Abrió el fin de semana en la Liga Española El Valencia venció a Leganes tres goles por cero El Atlético se llevó la victoria como visitante en el Riazor Al vencer uno por cero al Deportivo Y con el mismo marcador, el Alavés venció al Española en casa Los blaugranas siguen liderando la tabla Tras vencer al Sevilla 2 a 1 en el Camp Nou El Levante derrotó al Girona 2 a 1 El Celta de Vigo le anotó tres tantos al Atlético Quien solo anotó en una ocasión Con goles de Casemiro, Asensio e Isco El Real Madrid le arruinó el domingo a Las Palmas Así la acción en la Liga Santander Goles, golazos de la semana Estos fueron los cinco que robaron miradas durante el fin de semana Estos fueron los cinco que robaron miradas durante el fin de semana Hey, hey I think I might go out tonight That girl's got no place to hide I think I might start to ignite Start to ignite Start to ignite I've got a riot to incite And I think I might Start to ignite 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 En nuestro país, los Xolos de Tijuana remontaron a la fiera el pasado viernes Por otro lado, las Águilas de la América sumaron 27 puntos Pero llevan ya tres partidos de Liga sin poder sumar una sola victoria Así fue la jornada 16 de la Liga MX La jornada arrancó con una victoria de La Máquina sobre Morelia 2 a 1 Seguido por la victoria de los Xolos sobre León Pese al reciente despido del Chacho Codet Los recién ascendidos Lobos Guap vencieron 2 a 1 a rayados Los líderes de la temporada Los Gallos vencieron por un gol a los Tuzos Y hubo empate entre América y Puebla Las Chivas no pudieron levantarse en el clásico tapatío Los rojinegros se llevaron los puntos Pumas y Santos se empataron con dos goles El Manchester City se llevó la victoria en casa Tras derrotar tres goles por uno al Arsenal Su más grande rival y el más cercano, el Manchester United Se enfrentó al Chelsea este domingo Veamos cómo quedaron los resultados de la Liga Inglesa La Premier League comenzó con un empate de dos tantos entre Stroke y Leicester El West Ham sufrió una terrible derrota 4 a 1 en casa contra Liverpool El Tottenham venció al Crystal Palace con una anotación de Song Henmin Convirtiéndolo en el máximo goleador a 7 con la Liga Premier Álvaro Morata anotó el tanto que le dio la victoria al Chelsea sobre el United de Mourinho Un 3-2 entre Leverton y Watford cerró este fin de semana la Premier League El West Ham del Chicharito sufrió una abultada derrota tras caer 4 por 1 ante el Liverpool de Klopp Héctor Herrera anotó y dio una asistencia contra el Belenenses El mexicano jugó como capitán del Porto durante todo el partido Veamos qué pasó con los mexicanos en Europa Parecería que todos los fines de semana repetimos lo mismo sobre el gran desempeño de Irving Lozano Con el mexicano el PSV lleva 10 victorias de 11 partidos en la Primera División de Holanda Y este fin de semana no fue la excepción al vencer 4 a 3 al Tuente El Benfica venció al Victoria y Raúl Jiménez tuvo 10 minutos en el campo El Standard de Ochoa perdió su racha al ser derrotado contra el Gent por un gol Héctor Herrera fue el jugador del partido del Porto contra el Belenenses En la jornada 11 de la Liga Portuguesa La bandera de México está puesta en lo alto en Europa Y para hablarnos de los próximos partidos de la selección mexicana Ante los ya clasificados Polonia y Bélgica Tenemos la opinión del experto Andrés, un gusto saludarte como siempre ¿Qué tal, Río? Un placer saludarte Así es, hablemos sobre la selección mexicana de fútbol Que en esta fecha FIFA de noviembre tiene dos muy buenos partidos El primero contra Bélgica este viernes Y posteriormente el siguiente lunes Estará enfrentándose a la selección de Polonia Muy buen trabajo por parte de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol Hay que destacarlo Sin embargo, no nos olvidemos de los convocados A destacar que están Uriel Antuna y Omar Govea Como las nuevas caras de este tricolor Omar Govea merecido está jugando en Bélgica Es titular capitán Incluso en algunas ocasiones Ha metido muy buenos goles Bueno, es un jugadorazo formado en América Ya pasó por el Porto de Portugal Y del otro lado está Uriel Antuna Que, bueno, apenas pasó por Santos Laguna Una etapa bastante rápida Ya ha estado en selecciones mexicanas Sub-20 Hay que destacar que es un muy buen jugador Sin embargo, no ha tenido los minutos Que se esperarían para jugar en la selección mexicana de fútbol Está muy joven Y yo creo que ni siquiera lo veremos en Rusia 2018 Pero bueno, ya veremos qué demuestra En caso de que lo utilice Osorio Y sobre todo, a ver en qué posición lo ocupa También hay que mencionar que, bueno, hay unas bajas O bueno, más que bajas No convocatorias, no llamados Que sorprenden Como es el caso de Víctor Guzmán El jugador de Pachuca Que, bueno, es el mejor goleador mexicano del torneo Y también Elías Hernández El mejor asistente de Pachuca y León Respectivamente Yo creo que Osorio sí los llevará al Mundial Los tiene considerados Sin embargo, quiere ver nuevos rostros Y sobre todo, ver cómo juega la selección mexicana de fútbol Con rivales un poco más difíciles De lo que se encuentra acá en CONCACAF Te mando un fuerte abrazo, Rey Muchas gracias, Andrés Y retomando este enlace No olviden apoyar al Tri este viernes contra Bélgica Y el lunes contra Polonia Ambos encuentros a la 1.45 de la tarde Gracias por acompañarnos Y nos vemos la próxima semana en Deporte